Los de Monterrey, esta es la segunda vez que hacen disturbios en el estadio y en esta ocasión no tuvo nada que ver ningún aficionado de la comarca lagunera. Es decir, los disturbios se dieron directamente por la porra. No con esto estamos nosotros tampoco crucificando al club, al club de tigres, ni a la afición de Monterrey. Simplemente hubo aficionados que no iban a eso, iban a otra cosa. Y esperamos que no nos meten en el estadio, sobre todo que de facto estamos en la liguilla y esto provoca descontrol. Además, la afición realmente estaba esperando estos últimos juegos. Entonces, vamos a endurecer las medidas de seguridad. De hecho, ya tenemos un protocolo establecido en el exceso de bebidas embriagantes que tomaron la gente de la porra del tigre, sumado a que dos de ellos iban intoxicados, sobre todo que les pidieron positivo a la marihuana. Entonces, pues provocó que esto se saliera de control. Sin embargo, bueno, hubo 22 detenidos. Hay denuncias por alrededor de los 250 mil pesos en daños materiales. Hay cerca de siete jóvenes, niños con contusiones, golpeados. Ninguno de gravedad. Sí, una persona, una muchacha muy dramática, poli-contundida, sobre todo en la cara. Y bueno, ello nos obliga a tomar medidas más drásticas con las porras que vienen de fuera y que la propia directiva también tenga cuidado en la venta de boletos. Al final de cuentas, la seguridad es la responsabilidad tanto del estadio como de la administración. Nosotros tenemos alrededor de 400 policías en la circunferencia del estadio y hacia el interior del estadio. Ellos tienen 400 elementos de seguridad. Y yo estuve personalmente en el estadio, en el momento que se dio la riña, sí estaban custodiados los elementos de la porra. El problema se dio con un tipo, precisamente de los que está detenido y salió en los videos, donde golpea a un papá y a su hijo de alrededor de siete años de edad. Y de ahí se empiezan a caldear, a calentar los ánimos. Y afuera, la gente que salió, ya no porras, sino aficionados, tanto del Tigres como del Santos, se dieron cuenta de la riña hacia el interior y también se suscitó en el exterior. Y eso se salió ya fuera de control. Estaban en condiciones que prácticamente dejaron en definición a muchos aficionados del Santos, donde estamos acostumbrados a ir con la familia completa, donde es una afición que es a todas luces disciplinada y que además de ello es un estadio de mucha convivencia típica. Entonces, vamos a endurecer las medidas. Nosotros esperamos que no se vete.